y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno nuevamente juntos en esta hora para seguir con nuestra serie de los 12 apóstoles del cordero aunque no lo crean este es el sermón número 13 de esta serie lo que pasa es que comenzamos el primer sábado que inició esta serie el 12 de noviembre con dos sermones que nos introdujeron al tema de cómo ser cual cristo y luego comenzamos a ver uno por uno los apóstoles pero le dedicamos dos sermones tanto a simón pedro simón el hijo del trueno y luego simón el ambicioso el impulsivo y después simón pedro el convertido y también le dedicamos dos sermones a juan juan el hijo del trueno y luego juan el discípulo amado así que hoy es el número 13 y el tema de hoy es la vida y lo que sabemos de aquel que no sabemos mucho por eso el tema lleva por título acobo el apóstol desconocido pero antes de ir al tema de hoy les invito a que juntos alabemos el nombre de dios con esta preciosa oración cantada que es el himno tema de nuestra serie de los 12 apóstoles y el himno es el 253 en el himnario adventista y lleva por título como ser cual cristo únete a nosotros hermoso himno es una oración dime padre como andar dime padre como orar dime padre como ser cual cristo y a través de esta serie de los 12 apóstoles estamos aprendiendo como estos discípulos que tenían distintos caracteres distintos temperamentos llegaron a reflejar distintas facetas del precioso carácter de nuestro salvador vamos a orar para pedir la dirección de dios al estudiar el tema de hoy a jacobo el apóstol desconocido les invito a que nos arrodillemos si podamos y si no tomemos un momentito para estar en comunión con nuestro padre celestial amante padre y dios nuestro a través de jesucristo tu hijo nos acercamos a tu trono de gracia para agradecerte el privilegio de ser llamados tus discípulos de ser llamados tus hijos y te pedimos señor que al ir aprendiendo en tu palabra de los distintos hombres que tú llamaste para ser fundadores de tu iglesia cimientos de la nueva jerusalén el pueblo de dios que tú nos enseñes a través de la vida de ellos que nos amonestes pero que también nos animes para que salgamos de esta serie diciendo verdaderamente si ellos lo lograron nosotros también podemos alcanzar la perfección en cristo jesús guíanos en el estudio de hoy y bendícenos de acuerdo a nuestras necesidades particulares a cada uno donde quiera que estemos que tu bendición nos alcance y también nos recordamos de aquellos que necesitan del ministerio del espíritu santo nuestros seres amados aquellos que aún no se han entregado a ti oh señor intercedemos por ello para que tu espíritu santo los pueda alcanzar lo pedimos en el nombre precioso de jesús amén señor amén muy bien hoy nos toca considerar al apóstol jacobo pero resulta que en la lista de los apóstoles recuerden que aparece la lista en cuatro lugares distintos en mateo capítulo 10 en marcos capítulo 3 en lucas capítulo 6 y nuevamente en el libro de hechos de los apóstoles en el capítulo 1 y vamos a mateo capítulo 10 nos encontramos que hay dos jacobos y esto ya lo sabían ustedes porque hemos leído estos pasajes varias veces dice en el versículo 2 de mateo 10 los nombres de los 12 apóstoles son estos primero simón llamado pedro y andrés su hermano jacobo hijo de cebedeo y juan su hermano aquí tenemos el primer jacobo jacobo hijo de cebedeo y juan su hermano y sigue diciendo el versículo 3 felipe bartolomé tomás mateo el publicano y jacobo hijo de alceo y luego está le veo por sobrenombre tadeo simón el cananista y judas iscariote que también le entregó esta es la lista de mateo capítulo 10 a uno de los jacobos se le llama jacobo el hermano de juan y el otro jacobo se le llama el hijo de alceo para distinguirlo de el hijo de cebedeo en la lista de mateo en la lista de marcos marcos capítulo 3 casi dice exactamente lo mismo marcos 3 nos dice en el versículo 17 está la lista de todos los apóstoles antes dice a jacobo hijo de cebedeo y luego en el versículo 18 a jacobo hijo de alceo así que allí tenemos a los dos jacobos nuevamente que obviamente se los distingue uno como hijo de alceo el que estamos estudiando hoy y el otro es jacobo hijo de cebedeo y hermano del apóstol juan ahora ¿quién es este jacobo hijo de alceo aprendimos cuando estudiamos acerca de leví mateo que también leví mateo se le menciona como hijo de alceo vayamos por un momentito a marcos capítulo 2 ahora y versículo 14 dice al pasar jesús vio a leví hijo de alceo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose le siguió este fue leví también conocido como leví mateo hijo de alceo pero en el capítulo 3 y en el versículo 18 dice andrés felipe bartolomé mateo tomás y jacobo hijo de alceo el mismo evangelista marcos está identificando a mateo como hijo de alceo y a jacobo como hijo de alceo ahora sabemos el nombre de su papá alceo sabemos el nombre de su hermano mateo pero no se nos dice mucho más acerca de jacobo el jacobo hijo de sebedeo ese sí es mucho más conocido pero jacobo el hijo de alceo tenemos solo referencias a su familia que es hermano de mateo que es hijo de alceo y también tenemos el nombre de su madre en san marcos ahora capítulo 15 san marcos capítulo 15 y nos dice en el versículo 40 hablando de las mujeres que estaban al pie de la cruz había algunas mujeres mirando de lejos entre las cuales estaban maría magdalena maría la madre de jacobo el menor y de jose y también estaba palomé así que aquí se dice que maría era la madre de jacobo el menor aquí se nos da un dato más sobre jacobo este no es el jacobo hijo de sebedeo justamente salomé es la madre de jacobo y juan salomé pero esta la madre de jacobo el menor se llamaba maría aquí la palabrita menor es muy interesante porque se lo diferencia del otro jacobo y por contraste o por deducción si este es jacobo el menor el otro es jacobo el mayor ahora esto puede hacer referencia al hecho de que hay dos jacobos entre los apóstoles del señor pero uno puede ser mayor que el otro en edad y si ese es el caso que la palabra menor se refiere a la edad entonces jacobo el hermano de juan el hijo de sebedeo de los primeros cuatro apóstoles que fueron andrés y pedro su hermano y jacobo y juan su hermano ese jacobo era mayor en edad que este jacobo que se le llama el menor el hijo de maría y el hijo de alfeo ahora la palabra menor que se usa aquí en griego que se escribe el evangelio de marcos es la palabra micros micros jacobo el micros y micros es de donde viene nuestra palabra microscopio y microscopio quiere decir para verlo pequeño para verlo pequeño micros es la misma palabra que se usa para para calificar a saqueo el bajito saqueo el publicano que se subió un árbol porque era micros es decir era bajito de estatura así que si micros se refiere en referencia con el otro jacobo para diferenciarlo el menor entonces el otro sería jacobo el mayor en edad de los doce apóstoles y si no este jacobo el menor puede hacer referencia a su estatura era más bajita que el otro jacobo y seguramente más bajita que judas que era el más alto de todos y de los demás apóstoles ahora aparte de su nombre aparte de decirnos que era micros que era pequeño o menor que el otro jacobo en edad o en estatura sabemos el nombre de su papá de su mamá y de su hermano mayor que es Mateo pero no sabemos nada más de jacobo por eso le hemos titulado a este apóstol el apóstol desconocido hay otros apóstoles de los cuales se habla mucho en la biblia como ya vimos en el nuevo testamento por ejemplo Juan Juan el apóstol del amor se menciona continuamente no solamente Juan fue de el grupo escogido de Pedro Santiago o Jacobo y Juan recuerden que Santiago y Jacobo es la misma persona son dos nombres distintos en dos idiomas distintos pero este Jacobo el menor no era parte del círculo íntimo de Jesús y nunca más se lo vuelve a mencionar Juan se habla mucho de él y Juan escribió cinco libros del nuevo testamento es decir el evangelio que lleva su nombre Juan y luego las trece epístolas de primera segunda y tercera de Juan y también el libro de Apocalipsis pero este Jacobo no escribió ningún libro no se menciona haciendo ninguna pregunta por lo menos algunos de los apóstoles los identificamos por el tipo de pregunta que hicieron aunque no se dice mucho más de ellos pero de este Jacobo no tenemos mucho más que se nos diga más que su nombre el nombre de su papá de su mamá y de su hermano por eso le hemos llamado el apóstol desconocido pero también podemos sacar mucho de lo poquito que nos dice la palabra de nuestro Dios ahora de entrada debemos diferenciarlo y no confundirlo con otros apóstoles o discípulos que se mencionan en el Nuevo Testamento que llevaban el mismo nombre ya vimos el apóstol hermano de Juan hijo de Zebedeo que es el apóstol Jacobo ahora este apóstol Jacobo o Santiago todavía no hemos hablado de él pero este es un apóstol muy cercano al Señor Jesús del grupo íntimo de Jesús Pedro Jacobo y Juan los tres más acercados a él los tres que estuvieron en el monte de la transfiguración los tres que presenciaron la agonía de Cristo en el Getsemaní los tres que estaban juntos en el huerto de los olivos y le preguntaron al Señor diciendo cuándo serán estas cosas estaban con el Señor Jesús etcétera pero este Jacobo no es de ese círculo íntimo ni tampoco del círculo más grande de los siete que se mencionan no confundamos entonces a Jacobo el menor con Jacobo el mayor o el hijo de Zebedeo este es el hijo de Alfeo hay otra persona más por cierto ya vamos a hablar acerca de Santiago o Jacobo el hermano de Juan todavía no lo hemos cubierto en la serie pero tenemos un sermón sobre él porque es un apóstol muy conocido tampoco lo confundamos con otro Jacobo que se menciona en el Nuevo Testamento y ese otro Jacobo no es uno de los doce apóstoles pero llegó a ser un apóstol muy prominente este es Jacobo el hermano del Señor y aunque nuestra serie no contempla hablar de otros que también se llaman apóstoles en la Biblia como por ejemplo el apóstol Pablo o como por ejemplo este del cual estamos hablando Jacobo el hermano del Señor sin embargo este otro Jacobo el hermano del Señor se lo menciona muchas veces y llegó a ser el líder del grupo de los apóstoles a pesar de no ser uno de los doce leamos sobre él por ejemplo si vamos a Galatas epístola del apóstol Pablo Galatas en el capítulo 1 y en el versículo 19 aquí el apóstol Pablo está contando que después de su conversión él fue a Jerusalén en el versículo 18 para ver a Pedro y permaneció con el 15 días y en el 19 dice pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor Jacobo el hermano del Señor entonces Jesús tenía hermanos claro que tenía hermanos y vamos nuevamente a Galatas capítulo 2 dice en el versículo 9 Galatas 2 9 reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo Estefas y Juan que eran considerados como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión este Jacobo Pedro y Juan es muy fácil de confundir este Jacobo con el Jacobo de los tres porque son los mismos tres nombres mencionados Jacobo Cefas que es Pedro y Juan pero este no es Jacobo el hermano de Juan este no es el Santiago como lo sé porque el que está hablando aquí y que dice que este era considerado columna de la iglesia y fue el que le dio entre Pedro y Juan y este Jacobo la mano derecha en señal de compañerismo para que Bernabé y Saulo o Pablo llegasen a ser apóstoles y enviados a los gentiles como sé que no es el mismo sencillo el apóstol Santiago hermano de Juan fue muerto fue el primero de los mártires de los apóstoles el primer mártir cristiano fue Esteban pero de los apóstoles el primero en morir fue Santiago hermano de Juan y esto lo podemos leer en Hechos en el capítulo 12 Hechos capítulo 12 y nos dice en el versículo 1 y 2 en aquel en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada versículo 2 mató a espada a Jacobo hermano de Juan así así que este Jacobo Hechos 12 2 así que el hermano de Juan el Jacobo el grande no es este otro Jacobo que habla el apóstol Pablo este otro Jacobo le llama hermano no de Juan sino el hermano del Señor y dice que llegó a ser columna de la iglesia ahora el hermano del Señor está mencionado y sabemos que Jesús el Señor tenía un hermano que se llamaba Jacobo vamos a buscarlo Mateo capítulo 13 y versículo 55 Mateo 13 55 y dice así hablando de Jesús dijeron no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas y luego dice en el versículo 56 no están todas sus hermanas con nosotros volviendo ahora al versículo 55 noten Jesús tenía no solo hermanos sino también hermanas no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y tenía por lo menos cuatro hermanos varones el primero que se menciona casi siempre es el mayor Jacobo José Simón y Judas parece que esos nombres eran muy comunes en esa época si ustedes ven ya encontramos tres Jacobos en el Nuevo Testamento este Jacobo es ok está Jacobo el hermano de Juan y está Jacobo el menor el hijo de Alfiego y ahora está Jacobo el hermano del Señor Jesús y este Jacobo es el que llegó a ser columna de la iglesia porque Jacobo el hermano de Juan fue asesinado por Herodes el tetrarca podemos decir un poquito más aunque este Jacobo hermano del Señor no era del grupo de los doce apóstoles es más como no estamos hablando de él no voy a dar todos los detalles y los versículos pero solamente les puedo decir que en los cuatro evangelios los hermanos de Jesús aparecen como antagonistas a Jesús que no creían en él que se burlaban de él que lo acosaban y querían mandonearlo así literalmente querían darle órdenes al Señor Jesús en los cuatro evangelios aparece esto quienes eran estos hermanos y hermanas de Jesús bueno se ha especulado mucho con respecto a eso algunos creen que eran hijos de María pero sabemos que María dio a luz a su primogénito y le puso de nombre Jesús así que el primer hijo de la Virgen María porque era virgen cuando nació el Señor Jesús fue Jesús pero ahora se mencionan hermanos y hermanas y hasta andan sus nombres ¿quiénes eran estos hermanos de Jesús? bueno sin entrar en mucho detalle porque este no es nuestro tema hay muchas conjeturas algunos dicen que María tuvo más hijos personalmente no lo creo por dos razones número uno porque si ella hubiera tenido más hijos y varios ¿por qué tenía necesidad Jesús al pie de la cruz en recomendar y en encomendar a su madre María al apóstol Juan para que la cuidara y él la recibió en su casa si ella tenía más hijos ¿ok? y la segunda razón por la que no creo que María tuvo más hijos y que este Jacobo era hijo de María y de José es porque en el deseado de todas la gente se nos dice que José era viudo cuando se casó con María y tenía hijos ya mayores todos eran mayores que Jesús así que los cuatro hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús eran hijos e hijas de un matrimonio previo de José el llamaríamos el padrastro de Jesús porque sabemos que él no fue el que lo concibió Cristo fue concebido por obra del Espíritu Santo pero se decía que José el carpintero era su padre lo crió desde el momento en que nació es más desde antes de nacer ya el ángel del Señor le encomendó el cuidado a esta joven que había salido embarazada y José había pensado en dejarla pero el ángel le dijo no ella está embarazada y es cierto que no es tu hijo el que viene en camino pero es concebido del Espíritu Santo no la juzgues mal y así José la recibió y viajó con ella para el nacimiento del niño a Belén y luego la llevó a Egipto etcétera sus hermanos no creían en él entonces como es que Jacobo hermano del Señor llegó a ser creyente bueno nuevamente en Marcos capítulo 6 nos dice en el versículo 3 Marcos 6 3 dice más o menos lo mismo que el anterior que leímos no es ese el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José y de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él así que claramente uno de los hermanos o llamaríamos de nosotros hermanastros o hermanos de crianza porque realmente no eran hijos de María eran hijos de José pero José era el padre adoptivo de Jesús y se criaron juntos estos y entre ellos Jacobo llegó Jacobo a ser creyente en el Señor Jesús y cómo fue esto sucedió bueno esa es una historia para otro día ya que no estamos hablando de ese Jacobo hoy sino de Jacobo el menor Jacobo el hijo de Alfeo pero si les puedo dar algunos versículos por ejemplo hay un versículo muy interesante no solamente el que leímos del apóstol Pablo que decía que él se presentó y estuvo 15 días con Pedro después de su conversión y luego a ningún otro vio sino a Jacobo el hermano del Señor cuando Pedro fue convertido ya Jacobo el hermano del Señor estaba entre los creyentes entre los discípulos obviamente después de la resurrección del Señor Jesús la fe se confirmó en ellos pero mucho antes de eso le vieron hacer sus milagros le vieron resucitar a Lázaro y todas esas cosas los confirmaron a ellos es muy difícil para los miembros de la familia aceptar a alguien que lo vieron crecer junto con ellos lo vieron nacer lo vieron criarse entre ellos como un niño como un jovencito etcétera visitaban la casa muchos de ellos ya estaban fuera de la casa algunos de sus hermanos los más grandes como en el caso de Jacobo pero todavía tenían influencia en el hogar especialmente cuando José también pasó al descanso y el hijo mayor Jacobo pues le tocó tomar las riendas del hogar todavía cuando Jesús estaba en el hogar entonces este Jacobo confirmó su fe y fíjense que interesante el pasaje del apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 15 hablando acerca de las apariciones de Cristo después de su resurrección dice así versículo 3 de primera de Corintios 15 del 13 en adelante porque primeramente os he enseñado lo mismo que yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras 4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras 5 y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y el último de todos como un abortivo se me apareció en el camino a Damasco obviamente así que aquí menciona el apóstol Pablo que Jesús se le apareció especialmente a Jacobo y este Jacobo no es de los 12 porque luego dice se les apareció a los 12 y después a Jacobo y después a todos los apóstoles juntos así que aquí está haciendo una diferencia entre los 12 apóstoles y Jacobo este es el hermano del Señor Jesús a quien Jesús se le apareció resucitado esto llegó a confirmar la fe del hermano mayor hermano de padre del Señor Jesús y este llegó a tomar un lugar prominente en la iglesia cristiana y encontramos a este mismo hermano del Señor en muchos lugares en el libro de hechos de los apóstoles por ejemplo en hechos capítulo 15 hechos capítulo 15 nos dice en el versículo 13 en el concilio de Jerusalén él era el que percibía el concilio de Jerusalén muy diferente a lo que enseña el catolicismo romano que dice que era Pedro el dirigente de todos los apóstoles él era el más prominente él era el que era líder entre todos pero el que estaba al frente de la iglesia era el hermano del Señor Jesús era Jacobo la mensajera del Señor dice que Jacobo ya era mayor y que tenía una firmeza tenía una entereza que los demás lo buscaban por su sabiduría era más grande que todo el grupo de los apóstoles en edad y él llegó a ser el líder dice aquí en hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén el versículo 13 cuando ellos callaron toda la discusión que había en el es el 13 el 13 cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oírme y es Jacobo el que dirige el concilio y el que hace la conclusión del concilio él es el que da el veredicto la discusión era sobre la circuncisión y Pedro había dado su testimonio de cómo el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y finalmente Jacobo el dirigente de los apóstoles el que estaba al frente de la iglesia tomó la decisión lo encontramos lo encontramos en Hechos 21 versículo 18 dice cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos este Jacobo es el hermano del Señor recuerden que el otro fue muerto por Herodes y la historia está en el capítulo 12 fue el primero de los apóstoles en perder la vida pero parece que fue incluido en el grupo de los que dirigían la iglesia Jacobo el hermano del Señor Jesús así que este Jacobo también es el autor del libro que lleva su nombre Santiago Santiago es otro nombre para Jacobo por eso cuando hablamos de los tres apóstoles más allegados al Señor Jesús decimos Pedro, Santiago y Juan o también decimos Pedro, Jacobo y Juan porque Jacobo es el nombre hebreo es un nombre muy común entre los judíos y es el nombre del padre de las doce tribus de los doce hijos de Jacob justamente Jacobo en español Jacob en hebreo y Santiago es el nombre en el idioma griego entonces ya hemos hablado acerca del hermano del Señor Jesús y es el autor del libro de Santiago lo volvamos entonces a el hermano de Mateo al hijo de Alfeo este es a Jacobo el menor quien quien era Jacobo el hijo de Alfeo bueno hablamos en un tema anterior acerca de Leví Mateo y vimos que Leví Mateo y su hermano Jacobo el menor eran hijos de Alfeo y de María ambos el papá y la mamá de estos muchachos eran seguidores del Señor Jesús eran de la tribu de Leví y cuando el hijo mayor nació le pusieron por nombre Leví era muy raro que se dé el nombre de Leví a alguien a menos que sea de la tribu de Leví es más no tenemos ejemplo de eso nunca en el antiguo testamento ni en la época de Cristo de que alguien que no sea de la tribu de Leví se le pusiera el nombre de Leví y esos padres piadosos como ya vimos cuando estudiamos sobre Mateo le pusieron el nombre de Leví eran de la tribu de Leví de los sacerdotes y también así era Jacobo y le pusieron otro nombre muy especial Jacob Jacob es decir el nombre del patriarca que es el padre de las doce tribus de Israel tenían la esperanza de que estos hijos se criaran para ser una honra y gloria para Dios y así los prepararon en su hogar y yo quiero hablar un poquito acerca del hogar de Alfeo y de María ya vimos que María es la madre de él de Jacobo el menor y de Mateo estos hombres esta pareja de la tribu de Leví eran eran muy apegados a la palabra de Dios a la ley de Jehová eran de la tribu que eran los maestros en Israel los levitas eran los que enseñaban en las sinagogas no solamente eran maestros sino también de allí venían los sacerdotes de la tribu de Leví y estos padres deben haber preparado a Mateo y a Jacobo para que sean no solamente sacerdotes pero también maestros en Israel por eso el evangelio de Mateo como ya vimos incluye tantas referencias a las sagradas escrituras pero resulta que Mateo es el publicano que cosa tan increíble ¿verdad? el que fue criado para ser sacerdote se hizo de lo peor a lo menos en el concepto de la familia en el concepto de los judíos en la época de Jesús y en el concepto de los sacerdotes y escribas que despreciaban a los publicanos y lo tenían por lo peor junto con las prostitutas y los pecadores y ya estudiamos de Levi Mateo pero ahora estamos estudiando de su hermano de Jacobo hijo de Alfeo y bien la Biblia no nos da un detalle de Jacobo hay una historia que viene del segundo siglo un historiador del segundo siglo de la era cristiana y este historiador dice que Jacobo antes de hacerse discípulo de Cristo en los días de su juventud había tomado el camino totalmente contrario a su hermano Mateo Mateo se hace publicano es decir trabaja para el gobierno romano es cobrador de impuestos y así vende su tradición por el dinero para hacerse rico su familia deja de lado sus manera de vivir es más hasta el mismo sacerdocio que le tocaba por derecho de ser de la tribu de Leví Leví Mateo lo abandona todo para ir en busca de las riquezas y se hace un ser despreciable para su familia por ser publicano para los judíos porque representaba un traidor un vendepatria trabajaba para los opresores para el imperio romano y todavía encima cobrando impuestos siéndole leal al gobierno de Herodes el tetrarca y al gobierno romano su hermano según esta historia del segundo siglo esto no está en la Biblia ni lo confirma el espíritu de profecía pero este Jacobo hijo de Alfeo dice la historia del segundo siglo que fue lo contrario de su hermano también se apartó de su hogar se apartó de su destino alto para el cual había sido llamado de ser sacerdote para hacer todo lo contrario que su hermano su hermano un liberal abandonó la iglesia para dedicarse al mundo a las riquezas a hacer dinero y a trabajar para el gobierno pero su hermano se hizo celote y hoy yo no voy a explicar mucho de los celotes porque pues hemos en este tema no voy a hablar porque hemos hablado de Simón el celote y Simón el celote ya vimos quien era un celote eran los revolucionarios contra el gobierno de Herodes el tetrarca y contra el gobierno romano pero los celotes se hicieron sanguinarios querían libertad de los romanos a la fuerza y se hicieron sicarios es decir mataban a los que no estaban de acuerdo con ellos o defendían a la dominación romana según la historia que viene del segundo siglo este muchacho hermano de Leví Mateo Jacobo fue celote quizás en contraste con su hermano dijo mi hermano se hizo vendido a los romanos pues yo voy a pelear en contra de los romanos ¿te imaginan el dolor de esa familia de la tribu de Leví de ese hombre el feo y su madre María ¿te imaginan lo que habrán pasado ellos cuando sus dos hijos criados van a ser maestros de Israel y prueba del conocimiento que tenía Mateo es que en su evangelio demuestra el conocimiento de las sagradas escrituras citando profusamente el antiguo testamento para mostrar que Jesús es el Mesías pero qué tristeza para estos padres es que sus dos hijos uno se volviera un liberal amador de las riquezas del mundo de los placeres y del dinero y el otro se volviera un revolucionario en contra de Roma tratando de lograr por la fuerza la liberación del imperio romano que increíble y sin embargo estos dos hermanos tan diferentes en carácter tan diferentes en profesión venían de un mismo hogar y ambos se apartaron de las enseñanzas que sus padres tan cuidadosamente les dieron en el hogar paterno pero los dos llegaron a ser discípulos del Señor Jesús qué cosa tan increíble nosotros vimos al estudiar de Simón el Celote cómo era nada probable que pudieran llevarse bien personas con caracteres tan diferentes como Levi Mateo un publicano y Simón el Celote un revolucionario pero aquí tenemos al hermano de Levi Mateo que según la historia no bíblica pero del segundo siglo también estaba entre los Celotes cómo pudo el Señor Jesús hacer concordar y traer paz familiar a estos hermanos dice aquí el deseados de todas las gentes en la página 261 Dios toma los hombres tal y como son con los elementos humanos de carácter con todos sus defectos y debilidades y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de él no son elegidos porque sean perfectos sino a pesar de sus imperfecciones para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen página 263 en sus hábitos y temperamento los apóstoles diferían grandemente entre sí entre ellos se encontraba el publicano Leví Mateo y el celote Simón el intransigente enemigo de la autoridad de Roma el generoso pero impulsivo Pedro y el ruin Judas Tomás el fiel aunque tímido y miedoso Felipe lento de corazón inclinado a la duda y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos todos estos fueron reunidos con sus diferentes defectos todos con tendencias al mal heredadas y cultivadas pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios habiendo aprendiendo de ser a ser uno en la fe en doctrina y en espíritu que tremendo si estaban dispuestos a aprender de Jesús y ser disciplinados por él iban a llegar a ser uno entre sí y esto finalmente se cumplió porque recuerden que había muchas contiendas entre los discípulos como habrán agraviado el corazón del maestro viendo que se peleaban discutían entre ellos que tenían envidia celos los unos a los otros y estos eran los que él escogió para ser los cimientos de la iglesia para predicar el evangelio al mundo entero como le habrá dolido el corazón al señor pero no se dio por vencido con ellos siguió trabajando porque veía en ellos que tenían potencial para llegar a ser realmente hombres de fe misioneros que cumplirían el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y así fue con todos con excepción de uno Judas el hijo de perdición dice aquí estos fueron reunidos con sus diferentes defectos pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios aprendiendo a ser uno en fe en doctrina y en espíritu y esto se logró finalmente el día de Pentecostés cuando estaban todos unánimes y dejaron de lado sus diferencias para siempre y fueron llenos del Espíritu Santo miren cómo termina la cita iban a tener sus pruebas sus agravios sus diferencias de opinión pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos no habría más disensión su amor los induciría a amarse unos a otros las lecciones del maestro harían armonizar todas las diferencias poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y de un mismo criterio Cristo es el gran centro y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen a Jesús el centro qué hermoso así puede ser con nosotros también llegar a ser unos uno en creencia en fe en propósito armonizar todas nuestras diferencias y lo más bonito es que en Jesús la familia de Alfeo y María los padres de estos muchachos llegó a unirse nuevamente yo quiero tomar un minutito para hablarles acerca de la familia ya les mencioné como estos padres piadosos que le habían puesto a un hijo le vi que quiere decir unión le vi quiere decir unión se rasgó su corazón y su alma cuando sus hijos se separaron y eran enemigos entre sí uno publicano defensor de Roma trabajador para el interior romano recaudador de impuestos para los romanos liberal mundano y el otro y el otro celoso por defender a la nación de Israel hasta llegar a usar la fuerza para imponer la liberación de Israel del yugo de los romanos dos hermanos tan distintos pero en Jesús la familia volvió a unirse estos padres eran piadosos y no solamente eran judíos piadosos tanto Alfeo cuyo segundo nombre era Cleofas fue discípulo del Señor Jesús y a Cleofas y a otro de ellos les apareció en el camino a Emaús fue con ellos hasta su casa y allí se manifestó a ellos como el Jesús resucitado y María la mamá de ellos también llegó a ser seguidora del Señor Jesús y se la menciona varias veces en el relato del Evangelio como de las mujeres que seguían a Jesús que habían venido desde Galilea y que le seguían y que le servían ambos padres llegaron a ser columnas de la iglesia incipiente la iglesia recién comenzada eso muestra que cuando somos fieles a Dios Dios se encarga de nuestros hijos cuánto habrán orado Alfeo y María por esos dos muchachos cuánto le habrán suplicado a Dios que los traiga de vuelta al camino de la santidad al camino de la verdad y cuando ellos conocieron a Jesús todo eso cambió ahora la Biblia no nos dice si fue Mateo o Jacobo quien trajo a sus padres a Jesús o si fueron los padres que se convirtieron primero y por influencia de ellos los hijos llegaron a seguir a Jesús pero es obvio que Jesús ya conocía a Mateo porque lo llamó por nombre y le dijo sígueme estando en Capernaum es obvio que estos discípulos llegaron a ser apóstoles del Cordero yo quiero animar a padres y madres que criaron a sus hijos en la iglesia en el camino del Señor y cuyos hijos se han apartado del Señor y hoy en día quizás o están de un lado del espectro o del otro o son mundanos que no les importa de Dios ni de su palabra buscando las cosas de este mundo las riquezas o quizás se han apartado por el otro lado por doctrinas falsas por enseñanzas que los han desviado querida madre no dejes de orar por tus hijos padres la promesa del Señor es que si nosotros instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor aun cuando lleguen a viejos no se apartarán de él y en el caso de estos padres tuvieron la dicha de ver a sus dos hijos que estaban perdidos en el mundo regresar pero esta vez a seguir a Jesús el Mesías el prometido para Israel cuando la nación entera lo rechazó esta familia completa se entregó al Señor papá mamá y los dos hijos sirviéndole a Cristo que ejemplo tan grande para las familias los animo sigan orando por sus hijos no se den por vencidos si Jesús no se dio por vencido con estos dos hermanos tan contrarios el uno al otro tampoco nosotros nos demos vencidos por nuestros hijos porque la promesa del Señor es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Jacobo es el apóstol desconocido pero ahora nos damos cuenta que podemos saber mucho de él la parte de que él fue celote no está en la Biblia pero está relatada en la historia de la iglesia cristiana más adelante después de que ellos ya no estaban algunos escribieron parte de la historia de los apóstoles y por eso nos ha llegado hasta nosotros qué historia tan impresionante la de hoy y qué ánimo tan grande para padres cristianos para padres que han aceptado al Señor Jesús no dejen de orar por sus hijos la familia completa de la tribu de Leví al feo también conocido como Cleófas y María madre de Levimateo y de Jacobo Santiago junto con sus hijos sirvieron al Señor hasta el mismo fin qué historia tan hermosa la de hoy si bien Jacobo no aparece haciendo grandes cosas en el Nuevo Testamento no es un Pedro que predicó el sermón que se convirtieron tres mil en un solo día sin embargo él representa todos aquellos que quizás no hagan grandes cosas ante la vista de los hombres pero sus nombres están escritos en los cielos están escritos en el libro de la vida y vamos al evangelio de Lucas aquí se nos cuenta cómo el Señor Jesús envió primero a los doce a predicar lo encontramos allí en Lucas en el capítulo diez primero mandó a los doce y después mandó a los setenta de los doce sabemos sus nombres pero no están mencionados los setenta no sabemos quiénes fueron pero también fueron enviados a predicar el evangelio y sus nombres no quedaron registrados cuando la iglesia cristiana comenzó a ser perseguida después de la muerte del primer mártir Esteban nos dice en Hechos capítulo ocho versículo uno en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia entrando casta por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio ¿quiénes fueron estos enviados esparcidos que fueron a predicar el evangelio por todas partes? no tenemos sus nombres como no tenemos los nombres de los 70 que fueron enviados por Jesús primero envió a los 12 de esos si sabemos los nombres los 12 apóstoles pero no de los 70 de Lucas 10 ni tampoco de todos los que fueron esparcidos ni de los 3000 que fueron bautizados el día de Pentecostés y predicaron el evangelio y sin embargo Dios conoce sus nombres y su historia y su registro está registrado en el cielo los hechos de los apóstoles registran parte de la historia de la iglesia cristiana pero el libro de memorias y hechos que está en el cielo registra el esfuerzo de cada uno la oración de cada madre el sacrificio de cada discípulo de Cristo por cumplir el mandato y les quiero volver para que terminemos en el texto de Lucas en el capítulo 10 dice en el versículo 1 después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a otros aparte de los 12 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir esos iban preparando el camino delante de él y les decía versículo 2 la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y todavía el Señor necesita obreros para que vayan a trabajar en su mies a recoger la cosecha que se han nacido sembrada por otros el versículo 17 volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se nos sujetan en tu nombre a los 12 se les dio poder sobre los demonios y también a los 70 y él les dijo versículo 18 y eso lo sorprende de que los demonios se sujeten en mi nombre si yo vi a Satanás caer del cielo al jefe de los demonios cayó como un rayo he aquí versículo 19 os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones serpientes símbolo de Satanás y escorpión símbolo de los demonios y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará versículo 20 pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos mi querido hermano mi querida hermana quizás tu nombre no aparece en el boletín de la iglesia y a los sábados quizás tu nombre no quedará registrado en la historia pero aquel que lleva registro en los cielos no se olvida de ninguno y dará cada uno según lo que hizo su recompensa alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos hoy hemos visto el ejemplo de una familia cristiana y el valor que tiene una familia cuando padre madre y los dos hijos que aunque se habían perdido regresaron a los caminos de Jesús y Jesús volvió a unir a esa familia que estaba dividida para que sean siervos suyos para que sirvan en la predicación del evangelio el Señor puede hacer lo mismo por tu hogar por tu familia no desmayes no pierdas la fe el Espíritu Santo todavía sigue trabajando y hoy aprendimos también de un discípulo que aunque la Biblia no nos dice mucho de este apóstol más que su nombre y quienes eran sus padres hemos aprendido que este discípulo desconocido porque muy poquito se dice de él sin embargo un hombre está entre los doce apóstoles y eso es lo que importa fue uno de los doce no sabemos a qué lugar fue a predicar después sabemos por lo que leímos en Gálatas que Jacobo y Pedro y Juan eran para predicar el evangelio a los judíos mientras que Pablo y Bernabé fueron enviados por ellos mismos para predicar el evangelio a los gentiles quiere decir que también Jacobo al igual que Mateo como ya estudiamos él se dedicó a predicar el evangelio entre los judíos y más adelante partió cuando tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución la Biblia no nos cuenta pero sabemos que él fue fiel hasta el mismo fin y la familia entera de Alfeo y María y sus dos hijos los vamos a ver un día en el reino de los cielos y el nombre de Jacobo el desconocido no va a ser desconocido su nombre va a brillar con esplendidez en los cimientos de la ciudad porque nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 me llevó en el espíritu versículo 10 a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios después teniendo la gloria de Dios su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfana como el cristal tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel y luego dice el catorce y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero y los cimientos del muro versículo 19 los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa el primer cimiento era jaspe el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto ónice el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo berilo el noveno topacio el décimo crisoprazo el undécimo jacinto y el duodécimo amatiza cada uno de los doce apóstoles y los doce cimientos están representados por una piedra preciosa la biblia no nos dice posiblemente donde dice el primero el primero y menciona el jaspe corresponde a la piedra más dura como se transformó el apóstol Pedro el jaspe puede ser que lo represente porque también cuando se habla de Pedro dice y el primero de los apóstoles Pedro pero no sabemos los demás y el orden pero un día veremos el nombre de Jacobo el hijo de Alfeo y de María hermano de Mateo brillando como una piedra preciosa en los cimientos de la nueva Jerusalén acuérdate de nuestro texto no os alegréis de que los demonios se os sujetan sino más bien alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos y hay alguno que se ha apartado del camino del Señor y hoy ha escuchado este tema y el Espíritu Santo le ha hablado a su corazón quizás tú tienes una madre que está orando por ti una abuelita que no deja de pedirle al Señor que vuelvas al camino quizás tienes un padre fiel que está en los caminos del Señor no sé tu situación pero Dios la conoce pero tú eres un hijo de salvación porque el Señor te escogió te dio el conocimiento de la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo quizás hoy es tu día de regresar a los caminos del Señor hazlo como le vi Mateo hazlo como Jacobo el hijo de Alfeo entrégate al Señor y tu vida puede cambiar completamente y las disensiones y diferencias que se han creado por haberte apartado de los caminos del Señor te resolverán y un día tu familia entera podrá agrosarse en las mansiones de luz te invito a que tomes hoy la decisión de seguir al Señor y quizás no eres de los que te han apartado pero es de aquellos que aún nunca han confesado a Cristo como su maestro para ser su discípulo hoy es tu oportunidad de tomar tu decisión Jesús dice sígueme ¿qué le responderás? si hoy oyes tu voz no endurezca tu corazón Jesús dice mis ovejas oyen mi voz y las que son mis ovejas me siguen si tú eres ovejita del Señor tú escucharás su voz hablándote hoy mismo a tu corazón ya no te resistas el Señor te ama y quiere salvarte quiere perdonarte quiere limpiarte de toda tu rebeldía de todos tus malos caminos Él promete darte un corazón nuevo y un espíritu nuevo y si un celote pudo ser transformado por la gracia de Cristo de un publicano pecador pudo llegar a ser un apóstol de Cristo tú también lo puedes ser pero para eso tienes que decirle sí Señor te acepto ¿quieres pedirle al Señor esto? ¿quieres que oremos juntos y le digamos Señor quiero venir a ti acéptame perdóname y límpiame allí donde estás acércate si estás frente a tu televisor si estás con tu teléfono en la mano o viendo en el internet en el YouTube y el Espíritu Santo te ha hablado hoy allí donde estás arrodíllate conmigo y vamos a aceptar al Señor Jesús oremos juntos Padre Santo tú conoces cada corazón tú conoces cada alma y tú dices nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere tu Espíritu Santo ha estado haciendo la obra en los corazones y hay almas sinceras que en esta hora han escuchado tu llamado y porque son tus ovejas escogidas hoy han aceptado al Señor Jesús confirma los señores en este llamado haz tu obra en ellos porque tú prometes que el que ha comenzado la buena obra en ellos la terminará para el día de la redención si han escuchado este tema es porque tu Espíritu Santo ha impresionado sus corazones si han llegado hasta este momento de la oración final es porque tú quieres que se entreguen a ti y lo han hecho en el día de hoy acepta su entrega y recibelos como hijos tuyos como discípulos del Maestro de Galilea que tiene poder para transformar los corazones los encomiendo a ti a tu cuidado y te pido Señor que guíe sus pasos hasta encontrar a tus demás discípulos los que te siguen los que te obedecen los que guardan tus mandamientos y que unidos podamos llegar a ser uno así como los discípulos el día de Pentecostés despídenos de estos momentos juntos pero no de tu presencia te lo pedimos en el nombre sacrosanto de Jesucristo el gran centro de atracción nuestro bendito salvador a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén Señor amén de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo